El nuevo sistema de autobuses urbanos, que entrará en vigor en abril coincidiendo con los transbordos gratuitos con el metro, tendrá una red principal con siete líneas que unirán la ciudad de extremo a extremo. Se recuperan los números antiguos como la línea 6, que tendrá parada en la puerta del Parque de las Ciencias desde el Parque de las Arquerías, la 5 entre Beethoven y Parque Nueva Granada, la 3 que conectará los revites y la chana y la 33 entre Cenes de la Vega y la estación de autobuses. La novedad más importante será la fusión de la LAC y la SN4 en una única línea, la 4. Se podrá validar el billete fuera del autobús o a través del conductor y los vehículos se pintarán de rojo. 4 que conecta Zahidín con la chana a través de Gran Vía, vamos Reyes Católicos, Gran Vía y Avenida de la Constitución. Y vamos a recuperar esa línea 4, Zahidín-Chana, la parte central irá por la Avenida Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, irá hacia el PTS por la Avenida Dilar. Llega hasta Venta Azurita por la carretera de Málaga, también se mejora el servicio en la chana. La línea SN2 desaparece al ser su recorrido similar al del metro. Vuelven también con su antigua denominación el 11 y el 21, que serán circulares en sentido inverso, conectando el centro con Camino de Ronda. Pero, además, es que hay una base técnica para que vuelva, que es que la conexión del Camino de Ronda con el centro… El Camino de Ronda con el centro se quedaba muy desconectado, siendo una distancia muy corta. Había gente que tenía que hacer transbordo para ir del Camino de Ronda al centro, cosa que no tenía ningún sentido. También se mejora la intermodalidad del centro con el metro, es decir, la gente del centro podrá llegar con más facilidad hacia el metro y, por tanto, se mejora la intermodalidad. Esta es una demanda, como he dicho, continua en todos los observatorios, en toda la Junta de Distrito. Creo que recuperar el 11 y el 21 mejora muchísimo la calidad del servicio, como he dicho, sobre todo de esta zona del Camino de Ronda, que con el anterior sistema se quedaba muy desconectado. La red complementaria norte trae novedades, como la sustitución de parada de la N1 y la N3 en Marino Cete por el Triunfo. La Sur contemplará tres líneas, sufriendo la S0 una modificación para conectar la carretera de la sierra con el PTS. Las líneas universitarias y búho seguirán como están, y la C7, que conecta Puerta Real con el cementerio, pasará a denominarse 13. En las líneas del centro se continuará con la nomenclatura C, para facilitar su identificación a los turistas. La gran novedad aquí es que recuperamos el 32, el C32, que era el que unía Alhambra con Albaicín. Esto es una cuestión que responde a una reivindicación de los vecinos, pero también de los empresarios de toda la zona. La reordenación del sistema de autobuses, desarrollada por los técnicos del área de movilidad, ha sido realizada con la participación de vecinos en las juntas municipales de distrito y con reuniones del Observatorio de la Movilidad. Desde el equipo de gobierno se ha afirmado que el coste de este nuevo sistema será de 12,5 millones de euros, algo más de un millón menos que el anterior, y que están abiertos a sugerencias de grupos municipales o ciudadanía. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rocío Díaz, ha considerado que esta remodelación es una falta de respeto para los granadinos y para los propios grupos municipales, al conocer por los medios de comunicación los cambios de las líneas y trayectos del transporte urbano. Díaz ha criticado al Partido Socialista al saltarse el Observatorio de la Movilidad, al que debería haber informado antes de realizar modificaciones, sin consensuar con los vecinos y el resto de fuerzas políticas. La portavoz popular ha mostrado sus dudas ante la remodelación presentada y ha advertido que desde el PP estarán muy vigilantes por si los cambios cumplen con los parámetros europeos de contaminación ambiental. Además de la portavoz Rocío Díaz, la que fuera concejala de movilidad en el gobierno popular, María Francés, ha calificado de chufla que anuncien la eliminación de la línea de alta capacidad, apintar los autobuses de rojo y fusionar el recorrido de la LAC con la línea SN4. Precisamente sobre el uso de los vehículos de la actual línea azul, Francés se ha preguntado cómo se accederá a ellos y cómo se realizará el pago, además de cuestionar si se realizarán obras en todas las paradas o si la disminución de kilómetros se traducirá en despidos. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Granada, Manuel Olivares, criticó por su parte que el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, haya roto, según consideró, la mayor herramienta de participación con la que cuenta el ayuntamiento, que es el Observatorio de la Movilidad, a cambio dice de un interés partidista que solo busca eslóganes. Así lo aseveró tras conocer a través de los medios de comunicación los detalles del nuevo Plan de Movilidad de la Ciudad, con un nuevo mapa para el transporte público, elaborado dice desde la unilateralidad del equipo de gobierno y que demuestra la falta de una estrategia global y la falta de lealtad institucional y capacidad democrática, según ha afirmado. El portavoz de la Formación Naranja añadió que el Observatorio de la Movilidad nació para dar cabida a la opinión de los técnicos y a la experiencia de asociaciones y colectivos en el gran debate que tiene ante sí esta ciudad, que es diseñar una estrategia que permita dar respuestas a los importantes problemas de movilidad, por lo que Olivares lamentó la que entiende falta de altura de miras que en su opinión ha tenido el equipo de gobierno en esta materia. La concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, también ha mostrado la necesidad de que el modelo de transporte urbano de Granada tenga un carácter más metropolitano y ha alertado de los problemas que va a generar el nuevo cambio en las líneas de autobuses. Gutiérrez ha señalado que el sistema es una vuelta atrás que retoma el modelo que había antes de la LAC e insiste en que estos cambios van a suponer más confusión. Aunque se resuelvan algunas cuestiones puntuales como la vuelta del C32 y algunos otros que eran necesarios, esto se podía hacer evidentemente sin hacer un cambio así en el transporte que repetimos. Nos parece que es una vuelta atrás cuando Granada necesita mirar al futuro. El plan metropolitano de transporte está redactado a falta de presentarse en el Consejo del Consorcio Metropolitano y no entendemos cómo no se ha hecho una planificación coordinada ya desde este momento porque cualquier cambio en el transporte va a generar más confusión y más pérdida de viajeros y sobre todo un gran perjuicio a la ciudadanía. Francisco Puente Dura, el portavoz de Izquierda Unida, ha expuesto en el Ayuntamiento de Granada la necesidad de garantizar la conexión del centro con todos los distritos de la ciudad, así como disminuir el número de transbordos antes de apoyar la propuesta del equipo de gobierno. Según Puente Dura, este modelo de líneas transversales es insuficiente ya que se ha reducido el número de kilómetros de recorrido del transporte público. Lo primero que hay que decir es que esta propuesta es una propuesta exclusiva del equipo de gobierno, con lo cual esta propuesta adolece verdaderamente de participación. Sin embargo, no se establece en esta reordenación ninguna propuesta ni ningún planteamiento a la hora de establecer esas líneas de ámbito metropolitano que permitan reducir la llegada de vehículos privados a la ciudad de Granada. La buena red de transporte público urbano y metropolitano con estas líneas integradas permite, por supuesto, reducir no solo la dependencia del vehículo privado, sino mejorar ambientalmente la movilidad en la ciudad de Granada. También ha hecho referencia a un posible delito de prevaricación o malversación de fondos que expuso Raquel Ruth en sus declaraciones sobre la inversión en las dársenas de la línea LAC. El Ministerio de Fomento ha publicado este lunes en la plataforma de contratación del Estado la licitación con un presupuesto de 800.000 euros del contrato de servicios para la redacción del estudio informativo de la integración del ferrocarril en Granada. Según ha informado el gobierno, en una nota de prensa con este trámite que está previsto que en los próximos días se publique en el BOE, se cumple el compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento durante la última reunión de la Comisión de Seguimiento para la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Granada, celebrada el pasado 18 de octubre. Este estudio considerará y actualizará todos los estudios anteriores llevados a cabo hasta el momento para concretar la mejor solución para esa actuación, asegura en la nota de prensa el gobierno. Se plantearán, por lo tanto, las posibles actuaciones de integración del ferrocarril en su acceso a la estación, así como las opciones para la circulación de mercancías del corredor mediterráneo sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano. El estudio informativo se desarrollará en varias fases. En cada una de ellas, todas las alternativas estudiadas se analizarán y compararán entre sí por criterios generales que englobarán varios conceptos como los económicos, funcionales o medioambientales para decidir cuál de las opciones estudiadas es la más adecuada desde un punto de vista del interés general. El alcalde Francisco Cuenca ha afirmado que las actuaciones que se han llevado a cabo para la llegada del AVE a Granada en La Chana no sólo se demoran en el tiempo, sino que están claramente incompletas, refiriéndose a la rotonda de la venta azurita, el paso soterrado y las zonas urbanizables, incluyendo un espacio de juegos, un paso inferior y mejoras en accesibilidad. Mediante una moción aprobada en noviembre se trasladó al Ministerio de Fomento la necesidad de acabar las obras de urbanización. Esta obra no está terminada, mientras no estén terminadas no la recepcionamos. Nos parece indecente y por tanto lo que reclamamos al Ministerio de Fomento es que cumpla con esta ciudad, que deje de engañarnos, que no nos tome por tontos y que termine esta obra que sin ningún tipo de duda, mientras tanto se culmina con el proyecto de soterramiento de las vías. Así lo esperamos, al menos que cumple con un proceso de urbanización que nos parece lo mínimo a tener en cuenta. El Ministerio de Fomento, a partir de la licitación para el estudio de la integración de la AVE en Granada, habría la posibilidad a cualquier alternativa para la ubicación de la estación del tren en la ciudad. El alcalde Cuenca ha expuesto que este es un debate ya superado. Creo que el Partido Popular toma por tonto a los granadinos. Creo que el Partido Popular, el Ministerio de España, el Ministerio y el Gobierno de España, pretende engañarnos y genera otra vez otro debate estéril, absurdo, cuando ya se superó hace mucho tiempo ese debate. Todos los granadinos, la gran mayoría de Granada, dejo muy claro que el mejor sitio para la llegada del tren y el AVE es la estación de Andalucía. Cuenca ha pedido a Fomento que defina un proyecto de soterramiento en condiciones y fechas concretas para la llegada del tren a Granada, pues el próximo 7 de abril se cumplirán tres años sin trenes. El próximo 8 de marzo tendrá lugar el Día Internacional de las Mujeres, que este año está marcado por la celebración de una huelga feminista. Desde este ayuntamiento en pleno se va a apoyar esa convocatoria. Los dos sentidos que ha sido convocada, como huelga general y como paro, por parte de los otros dos sindicatos, comisiones de la Obrera y UGT. Desde la Concejalía de Igualdad se ha preparado un programa de actividades que se reparten por todos los distritos para trabajar la sensibilización en materia de igualdad, con temáticas que abordan la prevención de violencia de género en redes sociales, la figura de la heroína liberal Mariana Pineda o un concierto didáctico por la igualdad. Tenemos que hacer programación, y de hecho así se ha hecho, para que llegue a todos los distritos, que va desde rutas, desde talleres, desde foros de debate, desde encuentros participativos. La concejala también ha recordado que el Ayuntamiento de Granada apoya la manifestación que cada año organiza la Plataforma 8 de marzo, que saldrá de la sede de la Seguridad Social el próximo día 8, a partir de las 6 de la tarde. Llegará hasta el Paseo del Salón, hasta donde está el quiosco de la música. Va a recoger las calles de nuestra ciudad y desde luego también nos va a cimbrear un poquito y bueno, vamos a ver que las mujeres nos tenemos que echar a la calle para seguir consolidando nuestros derechos y abundando en los mismos. Ana Muñoz también ha recordado que desde el Ayuntamiento se está buscando la aplicación de políticas de perspectiva de género en toda la acción municipal, a través del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres. Nosotros seguimos trabajando en un programa municipal, ya específicamente del Ayuntamiento de Granada, que entendemos que nos ayuda a evidenciar los obstáculos y a poner de manifiesto las realidades femeninas en nuestra ciudad. La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, ha presentado una batería de propuestas al borrador del Plan Municipal de Igualdad, medidas que buscan atender a los perfiles más vulnerables de la violencia de género. Queremos, en relación a la mujer migrante, que supone el 33% de las víctimas de violencia de género, restablecer la figura de las mediadoras interculturales en los centros de servicios sociales. Pero también queremos mirar especialmente a las mujeres que tienen más de 65 años. El 13% de estas mujeres son asesinadas por violencia de género. Y precisamente por eso, desde el Ayuntamiento entendemos que se puede formar a los profesionales de ayuda a domicilio y a los profesionales desde la asistencia, para que tengan todos los recursos para detectar posibles casos. Rodríguez también ha señalado la necesidad de dar una mayor difusión a estas ayudas para que el tejido empresarial pueda conocerlas. Así como realizar un impulso de la formación inclusiva, dando visibilidad a las necesidades de las mujeres y menores con discapacidad. Las mujeres y las personas con discapacidad tienen una serie de necesidades específicas que entendemos deben de estar recogidas y deben de reflejarse en este Plan de Igualdad. Los mecanismos de difusión de las distintas ayudas que les he comentado antes, que se van a implantar a nivel nacional dentro del tejido empresarial local a nuestra empresa, a nuestros autónomos, de tal forma que no se vuelva a repetir la situación que se dio en el verano pasado, cuando se publicaron una serie de ayudas destinadas al tejido empresarial local y no nos pudimos acoger a ellas porque el equipo de gobierno no le dio la difusión que requería. Otras de las propuestas realizadas están dedicadas a potenciar el papel de la mujer en el deporte, así como establecer como prioridad la conciliación laboral y familiar. Una delegación granadina con representantes de la Cámara de Comercio, empresarios y encabezada por el alcalde, Francisco Cuenca, visitará del 5 al 7 de marzo Friburgo, localidad alemana que está hermanada con Granada con la intención de crear sinergias en materias como el medio ambiente y la movilidad sostenible. Vamos con nuestros dos objetivos, el promocionar a nuestras empresas y el captar, si podemos, dinero, dinerillos, gente interesada en invertir en esa sostenibilidad que ellos conocen muy bien en la ciudad de Granada. Friburgo es un referente en la política ambiental en campos como la energía solar y las renovables, planteando una estrategia local contundente en materia del cambio climático pues recicla el 60% de sus residuos. La expedición granadina aprovechará para estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Berlín. El Ayuntamiento de Granada quiere seguir colaborando con la Cámara de Comercio con el objetivo de mejorar el posicionamiento de las empresas granadinas. Ciudadanos en el consistorio ha comentado que con el pase de Pilar Rivas a concejala no adscrita se da una circunstancia que el equipo de gobierno tiene que solucionar con una modificación del reglamento orgánico municipal, el ROM. Su portavoz, Manuel Olivares, ha expuesto que a día de hoy el voto no es ponderado en unas comisiones que estarían formadas por cuatro concejales del PP, tres del PSOE, dos de Ciudadanos y uno de Damos Granada, Izquierda Unida y concejala no adscrita respectivamente. Con lo cual podría darse las circunstancias de que la izquierda radical o los comunistas impongan su ideología y su criterio en diferentes comisiones. Si esto además le unimos al futurible de que Luis de Haro pueda salir, pues entonces es que se da esa circunstancia y yo creo que se rompe de una manera muy clara la representatividad que nos ha otorgado la ciudadanía. Lo último que quieren es que la izquierda radical y anticapitalista y comunista gobierne o imponga su ideología dentro del ayuntamiento. Olivares ha planteado la necesidad de que los votos en las comisiones sean ponderados. Un voto del Partido Popular valdría 11, un voto del Partido Socialista valdría 8, un voto de Ciudadanos valdría 4, un voto de Damos Granada, en este caso ya, valdría 2 y uno de Izquierda Unida y uno de concejala no adscrita. Por tanto, les exigimos al equipo de gobierno que actúe de forma rápida, que modifique el ron de forma urgente. Bailes tradicionales, un desayuno con los productos de la tierra y el arte de los pintores andaluces han sido parte de las actividades organizadas por este centro educativo, igual que ha ocurrido en tantos otros centros de la provincia, para celebrar el 28 de febrero. Este año hemos activado el plan B, porque hacemos todas las actividades en el patio. Este año con la mitad del alumnado lo vamos a hacer en el Zoom, porque el Zoom se nos queda pequeño. Es una buena instalación, pero es pequeño. Entonces empezamos con un acto, en este caso, presencial, agradeciendo la presencia de tanto de la delegada de gobierno de Granada en Andalucía, como el delegado de la provincia de Educación en este acto nuestro y también la asociación Aprograde, que tan amablemente nos han donado el mobiliario para confeccionar el rincón de la lectura, que lo tenemos en el patio. Una jornada en la que los más pequeños del colegio han participado en un acto, en el que se ha cantado el himno de Andalucía, además de interpretar en lengua de signos las palabras de las autoridades, señalando la importancia de celebrar el Día de la Comunidad Autónoma. Todo explicándoles a nuestros más pequeños, que son el futuro de Granada y el futuro de Andalucía, pues cómo fue todo el camino para conseguir la autonomía plena en nuestra región, explicarles cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y también explicarles cómo fue un camino fácil, que nuestros mayores, en su caso sus abuelos seguramente y en algunos sus padres o sus madres, pues tuvieron que salir a la calle para reivindicar la plena autonomía con el máximo techo competencial, porque entendíamos que Andalucía no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Conseguir que la subida de las pensiones se equipara al IPC es el objetivo de los sindicatos que apoyan las movilizaciones contra la subida del 0,25% en las pensiones, lo que se traduce en menos de dos euros de media al mes. Que vuelvan a los pastos de Toledo y que las pensiones se revaloricen como mínimo con el IPC, si no nos llevan a los jubilados, nos llevan a la ruina y al hambre. La crisis de la que la han hecho otros, tal como se está comprobando con la corrupción y con lo que ya han robado en este país, son los que han hecho esta crisis y nosotros estamos pagando teniendo a nuestras espaldas hijos y nietos que tenemos que criar y tenemos que sustentar. Esta mañana se han concentrado frente a la Tesorería General de la Seguridad Social para reclamar que el Pacto de Toledo vuelva a convocarse y se afronte esta petición que se ha manifestado a nivel de todos los pensionistas del Estado. Que al gobierno le quede muy claro, los jubilados van a seguir movilizándose hasta tener una respuesta clara y definitiva de lo que va a ser el futuro para las pensiones. Queremos un plan público de pensiones que se base en el Pacto de Toledo, estamos pidiendo ya que se reúna de una vez por todas el Pacto de Toledo y que la subida sea con el IPC. La próxima convocatoria será el día 15 frente a la subdelegación del gobierno y seguirán reclamando que se atiendan las propuestas formuladas que afectan a más de 9 millones de pensionistas. La Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud han presentado una unidad de apoyo al paciente oncológico, una iniciativa para la atención clínica del enfermo de cáncer que cuenta con la colaboración del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Con esta nueva unidad denominada Cuídate se persigue ser una herramienta excelente que ponga al servicio de los pacientes personal cualificado y recursos avanzados contribuyendo a su salud y bienestar. De esos síntomas el paciente va a poder llegar a esta unidad bajo un enfoque científico de investigación y asistencia sanitaria y que puedan recibir algún tipo de tratamiento para aliviar o mejorar esos síntomas. En las estimaciones que hemos hecho teniendo en cuenta los cinco programas que ahora mismo tenemos en marcha entendemos que en torno a un número de 200-250 pacientes se van a beneficiar en este primer año. Se va a abordar el tratamiento contra el cáncer y sus secuelas desde una perspectiva multidisciplinar gracias a las facilidades de unas instalaciones amplias y el material con el que cuenta el centro. En el cuerpo que se nota a la hora de ir al servicio y luego pues con los compañeros te motivas y ves otras historias y aprendes. El 80% de este curso te ayuda a descubrir tu cuerpo, a las nuevas circunstancias en las que vives y a continuar una lucha que se emprende y que afecta duramente. Se estima que en torno a un 10% de los 50 millones de pacientes que han superado un cáncer en el mundo se encuentran en la denominada fase de supervivencia que se sitúa sobre los dos años del final del tratamiento oncológico. Un año más el Ayuntamiento ha editado una guía con los principales actos de las cofradías en esta cuaresma. Una oportunidad para conocer tanto el ambiente cofrade de la ciudad en estas fechas como el patrimonio de nuestros templos. Con la portada de la imagen de la Virgen de la Esperanza que será coronada en octubre próximo la guía de Cuaresma nos invita a conocer las citas cofrades, los lugares donde se celebran y la probabilidad de adentrarse en esos mismos para conocerlos con detenimiento. Son 3.000 ejemplares que se distribuyen en la oficina de turismo o descargarlo en el portal granadotour.es. Se desea también promocionar la gastronomía granadina de Cuaresma y de Semana Santa con el apoyo municipal. Con el objetivo de visibilizar y difundir las librerías, promocionar autores, fomentar la asistencia a lecturas y consolidar Granada como ciudad cultural, se celebra la segunda edición del Día Mundial de la Poesía en la que a través del área de cultura del consistorio se espera repetir el éxito de la primera edición. A los poetas granadinos se unirán representantes del Reino Unido, Rumanía y Eslovenia en lecturas entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche del 21 de marzo. Además, ciudades como Bagdad, Dublín, Iowa o Melbourne, 12 en total, se han unido a la celebración conjunta y simultánea del Día Mundial de la Poesía, liderada por Granada. La red de bibliotecas municipales celebrará también ese día la gala final de Rapoesía, enfocada especialmente a los más pequeños. Granada ha diseñado un cartel conjunto internacional. Habrá un espacio para la poesía infantil, escaparate de poesía en el Albaicín y conexión con el Día Mundial Forestal, todo ello rematado con el trasnoche en la tertulia.